¿Qué es el trabajo que tenemos que realizar frente a la erradicación de la discriminación o posible xenofobia en nuestros países? Tiene que ser de cara especialmente a los estudiantes de las escuelas públicas, privadas, pero también a los estudiantes de las universidades. Creo que es importante involucrar a ambas poblaciones en una suerte de cambio de paradigma o nueva cultura para que entiendan que en esta universalización de los derechos humanos, en realidad todo espacio puede ser ocupado por diferentes nacionalidades, pero sobre todo en la idea de que todos somos seres humanos y finalmente todos necesitamos ejercer nuestros derechos plenamente. ¡Gracias!